Hola, estoy acá abajo de la cueva donde meditó Jesús y hoy les cuento todo sobre Jesús en India. La pregunta es, en esa época, hace dos mil años atrás, donde no había transportación cómoda para viajar tantos kilómetros, ¿cómo es que Jesús pudo haber llegado desde Nazaret a la India? Bueno, hay una respuesta, y la respuesta es la ruta de la seda. La ruta de la seda fue desde 500 años antes de Cristo hasta 500 años después de Cristo, el camino que conectaba el este con el oeste. Mercaderes transitaban principalmente esta ruta para comerciar, compraban y vendían productos, especialmente la seda, por eso el nombre de la ruta. Marco Polo fue el primero en llamarla así, pero también científicos, exploradores y curiosos han viajado por esta ruta durante siglos. Primero les cuento, hay dos instancias en donde se habla de Jesús en la India, una antes de la crucifixión y otra después de la crucifixión. La primera parte en donde se habla de Jesús en la India es esa parte oscura que en la Biblia no se cita nada aproximadamente entre los 12, 13 años hasta los 30 cuando empieza a predicar. ¿Dónde estuvo él durante esos años? Bueno, hay muchísimas, muchísimas leyendas, mitos, historias sobre donde pasó Jesús esos años de su vida. Algunos dicen que fue a Egipto, otros dicen que fue a Inglaterra y otros dicen que estuvo aquí en India, en distintas ciudades para aprender. Y es muy notable que todas las ciudades, que todos los lugares o que todos los pueblos que Jesús dicen que visitó en la India previo a comenzar a predicar la palabra, fueron lugares de conocimiento en la India, donde se proveía mucho conocimiento sobre el hinduismo, los Vedas y las escrituras sagradas hinduistas. El primer lugar del que se habla es Puri. La ciudad de Puri en Odisha es famosa por el templo de Yaganath, el dios del universo. Se dice que en este templo está el corazón de Krishna, uno de los avatares del dios Vishnu. La fecha de origen de este templo es incierta, aunque algunas fuentes dicen que se construyó en el 318 después de Cristo. Lo extraño es que las escrituras hindúes más antiguas nombran a Puri como la tierra santa de Yaganath. En una oportunidad le preguntaron al Shankaracharya de Puri para un documental sobre Jesús en India, sobre la estancia de Jesús. El Shankaracharya confirmó que el templo era un centro de educación establecido en el año 483 a.C. y que muchas figuras religiosas habían estudiado ahí, incluso Jesús. Que Jesús había estudiado el Acharsamita, el código de conducta, que él lo sabía por los archivos del templo. El segundo lugar del que se habla está en la provincia de Bihar y se llama Rashgir. Y también era un centro de conocimiento, en donde no solamente se aprendía hinduismo, sino que también había budistas y jainistas. Rashgir queda en la provincia de Bihar, en India. Y es una ciudad muy antigua, tanto que es mencionada en el Mahabharata y que también en sus alrededores se encontraron restos arqueológicos que datan de mil años antes de Cristo. Pero lo que llama más la atención es la antigua universidad budista que se encuentra allí en ruinas y que data de tiempos ancestrales. En este lugar, tanto Buda como Mahabharata predicaron a infinidad de personas sus creencias en los siglos VI y V a.C. Si bien Mahabharata, Buda y Jesús no fueron contemporáneos, resulta al menos sorprendente que los tres hayan elegido el mismo lugar. El tercer lugar del que se habla, que Jesús pudo haberlo visitado, es el monasterio budista Gemis en Ladakh. Pero no se sabe con certeza, hay una confusión ahí, si él estuvo allí o si en realidad solamente se encontraron unos manuscritos que hacían referencia a la estancia de un santón o de un santo o de un hombre iluminado llamado Isa en la zona de Tíbet. ¿Y por qué esto? Bueno, ahora les cuento por qué, no se sabe si estuvo o si solamente se encontraron los manuscritos. El monasterio de Gemis está en Ladakh, a 40 kilómetros de Lé, y está allí desde el siglo XI d.C. El manuscrito se llamaba La vida del santo Isha, y Nicolás Notovich fue el primero en tomar contacto con este manuscrito en el monasterio de Gemis. En este manuscrito se hablaba de un tal Isa, tal es el nombre que le dieron a Jesús en Puri. Notovich creyó que Isa era la prueba de que Jesús había estado en Ladakh, pero el escrito estaba en tibetano, una lengua que halló su escritura en el siglo VII d.C. O sea, no era posible. Otros exploradores investigaron más a fondo y encontraron una copia del original en Gemis, pero escrita en Pali, una lengua del siglo III d.C. Pero esa copia venía de un monasterio de Lhasa, en el Tíbet, y podría ser una prueba del paso de Jesús por Lhasa, pero no por el monasterio de Gemis. Y el último lugar que les voy a contar, que dicen que Jesús estuvo allí, es aquí, en mi pueblo, en Rishikesh. Aproximadamente a media hora de mi casa, menos de eso, de moto, se encuentra un lugar que se llama Cuevas Vallista, que ya voy a hacer un video completo para mostrarles bien el lugar y todo, pero hoy solamente les voy a mostrar la que dicen, que es la cueva en donde Jesús meditó por muchísimos años. Pero si esto es pura naturaleza, si no hay ningún templo importante, ni ningún centro de conocimiento importante, ¿por qué Jesús vino aquí, a Rishikesh? Bueno, precisamente porque esta era en aquel entonces, y sigue siéndolo aunque en menor escala, una zona en donde los hombres que buscan espiritualidad o los hombres santos, han venido por siglos y por siglos buscando una cueva donde instalarse por un tiempo y meditar en lo posible frente al Ganges, en un lugar lleno de naturaleza y en donde no estén en contacto absolutamente con nadie. La cueva de Vallista está en Rishikesh. Vallista era un Zapta Rishi, y ya haré otro video contándoles más sobre la cueva y sobre qué es un Zapta Rishi. Pero centrémonos en lo importante. Vallista tenía una esposa llamada Arundati, y en esa cueva donde ella estaba instalada, se dice que Jesús pasó un tiempo meditando allí. Esta información no la encontré en ninguna de las investigaciones que se han hecho sobre la vida de Jesús en India, en papel, pero sí hay mucha información en internet. Y también es algo que se comenta de boca en boca, no sólo en Rishikesh, sino en toda esta parte de los Himalayas. Y vamos a la segunda parte. Dicen que Jesús, luego de resucitar, luego de la crucifixión, de alguna manera pudo volver a la India, pudo llegar a la India. Y es más, se instaló en un lugar llamado Srinagar, que queda en la provincia de Yammu y Kashmir, en India. Estuvo allí durante muchos años, y allí falleció. Dicen también que se casó, formó una familia, tuvo hijos, y que su tumba, hoy en día, se confunde, de alguna manera, con la tumba de un santón musulmán, allí, en la ciudad de Srinagar, en Kashmir. Srinagar se encuentra en la provincia de Yammu y Kashmir. Tuve la oportunidad, hace unos años, de visitar la ciudad, y la que dicen, es la tumba de Jesús. No puedo explicarles la seguridad. No nos dejaron entrar, no nos dejaron sacar fotos, absolutamente nada. El lugar, en realidad, se llama de Rosabal Shrine, y contiene los restos de un santón musulmán, llamado Yusuf Asaf, que supuestamente, era el nombre que Jesús, tomó, al regresar a la India, luego de su resurrección. Existen hoy en día, infinidad de investigadores, que continúan revisando textos antiguos, inscripciones, buscando pistas, para verificar la autenticidad de este lugar, como la verdadera tumba de Jesús. Si Jesús visitó o no India, es algo que no les puedo decir. Hay un montón de libros que se han escrito al respecto, un montón de gente que ha investigado seriamente, y que ha intentado encontrar pruebas en distintos lugares, sobre la presencia de Jesús, no solamente en India, sino también en Persia, en Inglaterra, y en un montón de lugares, donde se supone que ha pasado esos años oscuros, que la Biblia no relata absolutamente nada. Si estuvo o no estuvo, nunca lo podremos saber. Yo solamente y sencillamente les cuento lo que aquí se dice de Jesús. Y para que ustedes tengan también una idea, no solamente los cristianos son quienes reverencian a esta figura espiritual, sino que los hindúes también lo consideran como una persona importante dentro de los maestros espirituales de la historia. Y también lo reverencian como un camino para llegar al absoluto. Espero que les haya gustado el video. No se olviden de suscribirse, no se olviden de likear el video, no se olviden de comentar. Y lo más importante de todo, por favor, compartan el video, así más gente se entera de este canal. Y si les gusta India, seguramente se van a querer suscribir. Así que les mando un beso enorme, que hayan tenido unos lindos días, y nos vemos en el próximo video. Namasté. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!